La Alcaldía de Catamayo informa Los dos libres aprovechamientos del GAT Municipal de Catamayo que estaban en proceso de legalización ya han sido aprobados por la Subsecretaría de Minas. Se trata del GAT Catamayo 4, ubicado en el río Catamayo, y el GAT Catamayo 3 en el sector del Tingo, como lo explicó el doctor Paul Vivanco, coordinador de Áridos y Pétreos. Prácticamente estamos en el sitio donde se encuentra ubicado el libre aprovechamiento GAT Catamayo 3, el mismo que fue otorgado en febrero, está legalmente inscrito, registrado en la Agencia de Regulación y Control Minero, por lo cual podemos hacer uso de él. Tanto el lastre como el material petro que son extraídos de los dos libres aprovechamientos que han sido otorgados al GAT Municipal, serán utilizados en el mantenimiento de las vías del sector periférico de Catamayo, como también en los trabajos que realiza la institución en el área urbana. El lastre de todas las vías del cantón Catamayo y del sector urbano y como es rural. El funcionario informó que el libre aprovechamiento GAT Catamayo 3, ubicado en el sector del Tingo, es un área de 4 hectáreas, mientras que el GAT Catamayo 4 en el río Boquerón son 17 hectáreas. Son 4 hectáreas que están otorgadas por la Subsecretaría de Minas. Como podemos ver es una peña, una montaña. Además, el coordinador de Áridos y Pétreos del GAT Municipal sostuvo una vez más que la Subsecretaría de Minas es la única entidad que otorga los libres aprovechamientos, mientras que el control lo efectúa la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCON. De acuerdo a lo que establece el artículo 142 de la Ley de Minería, establece que el Estado va a seguir otorgando estos libres aprovechamientos a todo el sector público que sea para obra pública. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Por un municipio humanista y progresista, Administración 2014-2019.